del filosofar del arquitecto y con esto pues quisiera más o menos recordar cómo dejamos la clase anterior y nos habíamos hecho cuatro preguntas en torno a los diferentes casos que habíamos estudiado inicialmente desde la filosofía. La filosofía, nos preguntamos primero de qué está hecha la edificación, debíamos visualizarla como un todo, nos preguntábamos cómo es utilizada por el ser humano y también al final nos preguntábamos si cumple su objetivo último. Esta pregunta, la final, decíamos nosotros de que estaba íntimamente relacionada con las tres posturas anteriores o las tres preguntas anteriores mediante las cuales nosotros nos podíamos de alguna manera explicar si un objeto cumplía o no cumplía su objetivo último. De hecho, la tarea que ustedes realizaron para el día, para esta semana, para después de vacaciones, tenía como pregunta si ese edificio o ese espacio interior cumplía el objetivo último que ustedes consideraban e implícitamente explicaron durante su comentario si había o no había, se utilizaba por el ser humano de alguna forma, si se visualizaba como un todo o de qué estaba hecha la edificación. Los estudiantes que respondieron hasta ahorita en su mayoría tienen una postura bastante clara y es normal cuando nos respondemos a nosotros por el objetivo de un objeto arquitectónico si el objetivo está relacionado íntimamente con el uso, que es lo que está reflejado en la tercera pregunta. Sin embargo, lo que nos hace falta un poquito más al momento de indagar en relación a la arquitectura es precisamente el hecho de visualizarla como un todo, de visualizarla dentro de un contexto más allá de la forma en la que es usado o cómo fue diseñado un edificio. Y esa es la reflexión que vamos a empezar ahora a ver como la filosofía como actividad del arquitecto. Vamos entonces a comenzar el desarrollo de su curso o de su clase, mejor dicho, con la filosofía como actividad del arquitecto. Vamos a ver esta actividad desde tres perspectivas. En primer lugar, vamos a verlo como una actividad histórica. En segundo lugar, como una actividad social. Y finalmente, como una actividad crítica. Vamos a comenzar un poquito con este tipo de perspectivas en torno a la filosofía desde el arquitecto. En primer lugar, ¿qué significa la filosofía como actividad histórica del arquitecto? Vamos a partir de una premisa. Y es el hecho de que la arquitectura necesita de su propio pasado para llevar a cabo su objetivo. Fíjense cómo vamos a ir ampliando mucho más allá de cómo ustedes respondieron a su tarea. No es simplemente si un objeto es utilizado tal cual fue diseñado. Sino que necesitamos respondernos cómo es el propio pasado de la arquitectura para poder saber si se lleva a cabo un objetivo o no. Y aquí les traigo casos. Las clases nuestras siempre van a ser en torno a estudios de casos. Y en esta oportunidad, este es el edificio de la Compañía de Jesús, localizado en Antiguo Guatemala. Este edificio, que fue diseñado por José de Porres en 1698, quiero que noten cómo de manera esencial este se compone de un patio central, un aporticado o columnata, si se le quiere llamar así. La columnata es una serie de columnas. Un techo a dos aguas, conformado por teja. Y en el centro tenemos una cuenta. Fíjense cómo está compuesto. Y quiero que lo veamos de manera esencial. Corredor, cubierta y el patio central. Esto es 1698. Veamos un caso más contemporáneo. Esto es la escena en Santa Tecla, que fue diseñada por el despacho de Ricardo Legorreta en el 2006. Y quiero que noten cómo de alguna manera se repite la esencia que vimos en el caso del edificio de la Compañía de Jesús en Antiguo Guatemala. Tenemos un patio central, tenemos una columnata o una corticada, y a diferencia del caso de la Compañía de Jesús, aquí no tenemos cubiertas de teja expuestas, sino que más bien tenemos un edificio que esconde su cubierta. Por supuesto, tenemos que hacer la lectura correcta de que desde 1698 al 2006 van a existir cambios. Sin embargo, pese a que existen esos cambios, hay ciertos elementos que parecen repetirse y por consiguiente son elementos que siguen siendo vigentes en la actualidad. Estamos hablando de poco menos, perdón, poco más de 10 años en relación al 2018. Veamos un poquito más para que vayamos entendiendo esta profundidad. Aquí nuevamente hay un corredor, en este caso les pongo un espacio interior, del edificio de la Compañía de Jesús, y noten la manera en la que se juega con las aberturas en relación al exterior, las proporciones que tenemos en el pasillo, el arco allá al fondo, y la manera en que penetra la luz para iluminar el espacio interior. Nuevamente veamos ESEM. Fíjense cómo ESEM maneja las proporciones similares en el corredor o en el pasillo, aberturas que de alguna manera dejan pasar un poco de la luz del exterior, y en este caso al fondo hay un remate que ya no tiene un arco, pero sí juega con cierto ritmo geométrico rectangular en los patrones que tenemos al fondo. Fíjense qué interesante cómo la arquitectura de alguna manera en el pasado nos está dando ciertas soluciones que parecen que en la época actual siguen siendo vigentes, siguen siendo soluciones que funcionan, pero que tal vez pasado cierto tiempo se resuelven con formas diferentes, pero siguen siendo lo mismo de manera esencial. Ok, entonces vamos a hacernos una pregunta. Partimos de qué premisa de que la arquitectura necesita de su propia historia para poder conocer o cumplir, perdón, su objetivo. Pero ahora preguntémonos, ok, ¿por qué entonces la arquitectura es histórica? ¿Por qué está pasando esto de que vemos que hay ciertos patrones patrones o ciertas ideas, si le queremos llamar así, que se repiten en el tiempo y parecen ser vigentes en la época actual? En primer lugar, vamos a partir de que la historia de la arquitectura proporciona los problemas espaciales y las soluciones que se han intentado dar a los mismos. Eso fue lo que ahorita pudimos ver rápidamente cuando vimos los casos de la compañía de Jesús y de la escena, que vemos problemas espaciales que se han resuelto de cierta manera en el pasado y que de alguna manera nos sirven a nosotros como soluciones que se pueden repetir actualmente. Por otro lado, como una segunda respuesta a esto, vamos a entender, fíjense bien en esto, que la arquitectura pertenece a la historia del ser humano. Con esto lo que quiero dar a entender es que junto a la arquitectura, o más bien la arquitectura, se da junto al resto de hechos que componen la historia, llámesele la historia política, la historia económica, la historia social y la historia cultural de los pueblos. En otras palabras, en cualquier hecho histórico que suceda en el mundo, va a existir arquitectura o va a existir un espacio que va a posibilitar que se den estas acciones o estos hechos históricos que van modificando nuestra propia historia como seres humanos. Bien, analicemos la primera respuesta y nuevamente les coloco, pero ya ahora se los pongo uno a la par del otro, en el caso de la Compañía de Jesús y de Ezen, que de alguna manera este edificio que pertenece a la época colonial centroamericana nos proporciona problemas espaciales que en algún momento se resolvieron con un patio central, con un corredor, con una columnata y que de alguna manera ese intento de solución parece ser vigente en la actualidad. Ok, la segunda respuesta que estábamos viendo tiene que ver con los hechos históricos y les pongo un caso bien particular. Este es el antiguo escudo de la República del Salvador, noten que es la República del Salvador, no de El Salvador, que fue diseñado en 1865. Entonces, este escudo que nace durante la consolidación del Estado salvadoreño, pero como República, es unos cuantos años después, unas décadas después de la firma de la independencia, existe una intención de crear un país, de crear un poder de Estado independiente de lo que se conocía como el Reino de España. Ahorita, digamos, no estamos en el momento de hablar si hubo o no hubo independencia. Creo que ese es un tema también mucho más largo de discutir y que por supuesto que tiene un montón de hechos que la historia ha tratado de pintarlos de una manera diferente. Sin embargo, al tratarlo de ver de manera simplificada el momento de la independencia y tal vez desde 1821 hasta 1880, lo que tenemos nosotros es una serie de décadas que buscan crear un país. Y ante esto, lógicamente, el nacimiento de estos emblemas van a abonar al imaginario colectivo de que existe una intención de crear un país. Entonces, aquí les traigo el caso del primer palacio nacional, el que estuvo en el mismo lugar en donde está nuestro actual palacio, pero que se quemó en 1910. Y quiero que noten, tal vez hay cosas similares a lo que el palacio nacional actual tiene, pero noten que hay una serie de elementos que posiblemente lo hacen más monumental o más majestuosos, si lo queremos llamar así, a diferencia de cómo tenemos nuestro actual palacio. Es evidente de que más allá, y por eso es de que es mi reflexión en torno a las respuestas que ustedes dieron, que no estaban mal, más allá de que haya sido diseñado para albergar los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, la forma en la que se diseña este edificio pretende comunicar el nacimiento de esta nueva República salvadoreña. De manera de que la arquitectura también abona a ese imaginario colectivo o imaginario de país que pretende posicionar en la mente de un pueblo que existe una intención de que nos convirtamos en una República independiente. Fíjense la lectura que puede tener un edificio de esta envergadura en el cual nos está diciendo claramente de que en este lugar se deposita el poder. Mucho más allá de cómo es utilizado el edificio, también existe una intención de comunicar al pueblo de que existe ahí un depósito de poder que en este momento ya se le comienza a llamar Estado. Con esto vamos a empezar a reflexionar y es lo que quiero que vayamos notando que más allá de la utilización de los edificios, los productos arquitectónicos tienen una intención de comunicar algo mucho más allá de lo que significa el funcionamiento de ellos. Muy bien, vamos a ver ahora la filosofía como actividad social del arquitecto. Teniendo claro lo que significa la historia a nivel de arquitectura, veamos a dónde está la perspectiva social del arquitecto. Y vamos a partir de una premisa. Y es el hecho de que la arquitectura necesita de la sociedad para poder cumplir subjetivos. Yo creo que eso tal vez no necesitamos discutirlo tanto. Es obvio de que no solo necesitamos al ser humano, sino que lo necesitamos como sociedad para que la arquitectura cumpla su objetivo, porque la arquitectura lo que está buscando es crear espacio para el ser humano. Bajo esa premisa, nuevamente les traigo el caso de ESEM. Y en esta oportunidad, esta es otra de las plazas que tiene, se le llama la Plaza Estudiantil. Y esta, en el 2000, esta es una graduación de ESEM del 2018, hace poquito. y lo que les comento, es de que la Plaza Estudiantil, lejos de la otra plaza que ustedes quieran, o patio central que ustedes quieran, la Plaza Estudiantil, fue intencionalmente dispuesta para hacer actos de graduación. Más allá de pensar en un, quiero ver, en un auditorium, o en un teatro, la idea de esto, era de que fuera completado, por este tipo de actos, de gran envergadura. Y en este sentido, fíjense que interesante, que no se piensa en el edificio, como para que sea un edificio, que sirve para un acto, que se hace cada, perdón, tres veces al año, o lo más, sino que lo que se hace, es que el edificio mismo, y su jardín, sea el espacio destinado para esto. Y con esto, lo que quiero yo, que empecemos a reflexionar, es que muchas veces, los arquitectos, pensamos, que el espacio debe de ser, tal cual diseñado, para un uso, un específico, cuando a lo mejor, si se utiliza nada más, tres veces al año, no tiene sentido, que sea así. Sin embargo, si el edificio mismo, es utilizado por la sociedad, de manera tal, que lo, que complete el funcionamiento, más allá de una edificación, esto se convierte, en un espacio de convivencia. Y esa es la, la reflexión, que yo quiero sacarle, con el caso de Ezein. Nuevamente, este, esta es una escala, ya, de espacio interior, y en este caso, este es el centro de conocimiento, de Ezein. Y, el caso del centro de conocimiento, es bien peculiar, porque, la idea inicial, de cuando se diseñó el campus, del 2006, era crear una biblioteca, un esquema de biblioteca, tradicional, sin embargo, cuando se diseñó, el centro de conocimiento, que de hecho se le cambió el nombre, y ya, estamos hablando de, de seis años después, existen ya, nuevos conceptos, de, en torno a la actividad, de la lectura, y que tienen más que ver, con investigación, orientada, hacia la convivencia, de conocimiento, o el compartimiento, del conocimiento, entonces, la configuración, del espacio interior, desde el diseño, de los muebles, hasta la disposición, de los mismos, lo que persigue, más bien, es compartir conocimiento, no tanto, ir a buscar un libro, y leer de él, sino que, de lo que, de lo que se trata, es de que exista una dinámica, de trabajo, en equipo, por medio de la cual, se pueda, mejorar, la aplicación, de los conocimientos, fíjense como, en diferentes escalas, tanto desde la arquitectura, como desde el interiorismo, existe, un componente social, sumamente importante, que va, va mucho más allá, de, de, de cómo el, de cómo el, el edificio, o de cómo los espacios interiores, funcionan, o si se diseñaron, para cierto funcionamiento, sino que, tienen cierta trascendencia social, que, buscan precisamente, que exista una convivencia humana, y al final, una transformación, en la cultura, en la que se encuentran inmersos. Ok, partiendo de esta premisa, entonces, preguntémonos, si nosotros, inexorablemente, vemos, que la arquitectura, es utilizada, por la sociedad, de tal o cual forma, entonces, ¿por qué la arquitectura, es social? ¿Por qué ocurre esto, de que, de que el ser humano, es el que determina, tanto, el objetivo, de la arquitectura? Y, nuevamente, vamos a respondernos, desde dos perspectivas, o dos respuestas. En primer lugar, desde las ciencias humanas, la arquitectura, está orientada, a que la sociedad, domine, y transforme, la naturaleza. Fíjense, cómo es esto, que la sociedad, la domine, la domestique, si queremos llamarla así, y transforme, la naturaleza. Desde el momento, en el que, la arquitectura, está orientada, a que ocurre eso, estamos diciendo, de que este es social, porque es el ser humano, el que va, a transformar, para transformar, perdón, el hábitat, en el cual se encuentra inmerso. En una segunda respuesta, vamos a entender, otra cosa, y es el hecho de que, para cumplir su objetivo, la arquitectura, reflexiona constantemente, sobre las relaciones, que existen, entre los seres humanos. La arquitectura, es esencialmente, y el espacio, es compartido, por los seres humanos, y por consiguiente, reflexiona, en torno a las relaciones, e interrelaciones, que hay entre ellos. Bien, veamos, analicemos, más de fondo, cada una de las respuestas. Ah, bueno, perdón, en primer lugar, la primera respuesta, si lo notamos, está, orientada, el hecho de que domine, y transforme, la naturaleza, está más, inmersa, dentro de las ciencias, naturales. Y por otro lado, la segunda respuesta, vamos a ver, que está más inmersa, en las ciencias sociales, porque está hablando, de una reflexión, en torno a las relaciones. Bueno, hoy si veamos cada una. Aquí les traigo, nuevamente, un caso. Bueno, es el mismo caso, pero, pero quiero que lo noten. La foto, no es real, es una reconstrucción, que yo he hecho, pero es una ladera, de la cortillera del bálsamo, en el 2004, antes de que se construyera, ese año. Quiero que se fijen, qué ocurre, cuando, el ser humano, domina, y transforma, la naturaleza, y construye, ese año. Bien, no se vayan a asustar, no se trata, y quiero que analicemos bien, alejémonos, de la posición romántica, en la que, decimos, uy, botaron los árboles, uy, pavimentaron, uy, destrozaron la naturaleza. Quiero que lo veamos, más allá de eso. Y es el hecho, de que, ESEN, tiene un objetivo, y a ustedes, ya hicieron esa reflexión, en la primera parte, de este tema. Y es, que busca educar, y de hecho, ESEN, es reconocida, a nivel internacional, como una de las mejores, escuelas de economía, y negocios, a nivel centroamericano. Entonces, la pregunta es, o más bien, la reflexión está, en, ¿de qué manera, se ha hecho, esta transformación, de la naturaleza? ¿Se ha hecho, de manera responsable, o no se ha hecho así? Hay, de alguna manera, un componente, en el cual, esa transformación, de la naturaleza, más allá de, de que, de que, se talen o no árboles, hay una compensación, social, y natural, que se está haciendo, en esto? ¿O nos vamos a limitar, simplemente, a, a esa opinión, tal vez, diría yo, amarillista, de, están destrozando la naturaleza? O sea, más allá de eso, creo que hay que, analizar mucho más. Pero, porque, la arquitectura, es así, está orientada, a que sea, a que exista un dominio. Nuevamente, veamos, qué es lo que pasó, y les comento, es una reconstrucción, pero, cuando existe, esta transformación, de la naturaleza, hay que analizar, de qué manera, se está haciendo. Si se está haciendo, de una manera, responsable, o simplemente, no se tiene en cuenta, nada, y se está haciendo, de manera responsable. Bien, la segunda, en torno al tema, social, de la arquitectura, nuevamente, les traigo el caso, del primer palacio nacional, y en este sentido, el hecho, de que la arquitectura, reflexiona constantemente, las relaciones, entre los seres humanos, aquí, estamos nuevamente, sacando a relucir, de que, más allá, de cómo va a funcionar, el palacio, en cuanto a, si alberga, o no, los tres poderes, y si, y si, y si todos caben bien, y si funciona bien, allá adentro, todo esto, que creo que es básico, más allá, existe también, una reflexión, en cuanto a la relación, de poder, que existe, entre el pueblo, y su propio gobierno, aquí, es evidente, que, sale a relucir, cuál es la relación, de poder, que hay, en un momento, en el que nace, un nuevo estado, un nuevo estado, del salvador, y que, hay un poder, que pretende comunicar, a través, de la imagen arquitectónica, que, hay una especie, de subordinación, y es parte, de las relaciones, de poder, que se analizan, desde la arquitectura, pero no solamente, se analizan, las relaciones, de poder, ver, veamos, con otros casos, tal vez más contemporáneos, y aquí está, el caso, del centro comercial, multiclasa, desde el 2004, y también, de Legorreta, en el cual, nosotros, analizamos, de que más allá, de si funciona bien, o no funciona bien, este centro comercial, la intención, es, crear espacios, en donde se dinamice, de alguna manera, la economía, a nivel, a nivel, de ciudad, y, curiosamente, esas, relaciones económicas, que existen, también, están, íntimamente, relacionadas, de alguna manera, con la, con la parte cultural, ¿no? Porque, existe una cultura, de consumo, que, de alguna manera, también, dinamiza, la economía, del país. aquí, por ejemplo, hay otro caso, siempre está dentro, de, 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 poner casos de arquitectura, y de arquitectura de interiores, para que vayamos analizando, lo que nos compete a cada una de las disciplinas. En el caso del interior de Carolina Herrera, esta tienda, eh, está diseñada, del, de, de manera tal, que, que no, no, no está, no está pensada, ni los presos están pensados, para, para todo el público. La tienda es, del gusto tenue, enfoca su iluminación en pocos productos, y el hecho de que, de que una tienda sea así, por los, por los grandes interioristas, y visual merchandisers de El Salvador, se sabe de que esto rechaza, a la mayoría del público, y, y entra cierto tipo de gente, que tiene la capacidad adquisitiva, de comprar los productos de Carolina Herrera. Fíjense que, que, que difícil, y que parte de la realidad también, que, que, que existe esa marginación, hacia las personas que tal vez no tienen la capacidad, y, y se maneja de manera, excluyente, en cuanto a la relación, y es parte de las relaciones económicas, que existen dentro de, del país, en este caso, dentro del contexto salvadoreño. aquí les traigo un caso, un caso, de, de diseño propio, por cierto, este es el, el rancho de playa, Malibu 15, a la derecha, pueden ver ustedes, la distribución en planta, y luego hay un, hay un render. Lo que quiero que, nada más observen, es, el hecho de que la, de que la vivienda, tiene un corredor, en la parte central, que está articulado, 30 grados, porque, precisamente, está pensado, para que sea, la, el área de convivencia, familiar, principal, que es un área abierta, fechada, que, que articula la parte privada, con, en, el área recreativa, de la, de la pequeña piscina. Entonces, eh, aquí, lo que existe, eh, inexorablemente, es una reflexión, en cuanto a una pequeña relación, familiar, una relación doméstica, de memoria así, eh, en la foto pueden ver ustedes, ahí, ahí estoy yo, ahí está, unos primos, está mi mamá, y, se los pongo, porque, para, pues, es básicamente, la, la, la fuente, de la que, de la que sacó esta información, y, y, definitivamente, fue pensado para la convivencia familiar, y es utilizado como convivencia familiar. Entonces, nuevamente, más allá, de, de, si funcionan bien las circulaciones, si están bien dispuestos los muebles, si esa rotación de 30 grados, resultará, o no resultará incómoda, yo, eso quiero dejárselo, al eje de diseño espacial, eh, más allá de eso, la reflexión está en si consigue fomentar la convivencia familiar, porque existe una reflexión que se encuentra inmersa dentro de, dentro de esto. Ok, viendo estas dos respuestas, en torno a, a la pregunta de la arquitectura social, yo creo que ahorita, podemos empezar a, a, a reflexionar, y tal vez a aclarar más, en, en nuestra mente, la, el tema este, y, y hay que preguntarse, ya observando, la, la producción arquitectónica, si, dentro de, de esto, de, de la actividad de dominar, y transformar la naturaleza, ese dominio es justo, así como yo les, les preguntaba yo, si, más allá de, 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 si los árboles se talaron todos, porque hay que analizar de qué manera técnica se ha resuelto, y al final reflexionar si es justo como se ha hecho esto, o no lo es, y, por otro lado, cuando hacemos una reflexión sobre los espacios que estamos creando, preguntémonos si esas relaciones que se están fomentando a través del espacio, son justas, y, y con estas preguntas, lo que se pretende a través de esto que le llamamos historia y teoría, es que nosotros como arquitectos o interioristas, critiquemos la arquitectura, entendamos que más allá de crear espacios agradables o no agradables, estamos creando cierto tipo de relación con la naturaleza, y relación con el resto de seres humanos, y esa relación o dominio de la naturaleza, preguntémonos si es justo, o si las relaciones que estamos fomentando con los seres humanos son justas, para eso nuevamente les pongo los casos del Palacio Nacional de finales del siglo XIX, y el interior de la tienda de Carolina Herrera, que lo acabamos de ver ahorita, y analicemos las contrapartes, acá a la derecha podemos ver nosotros la comunidad Las Palmas, que Fundasal hizo una intervención en cuanto a reducción de riesgos en el 2004, y preguntémonos si teniendo una edificación de representación del poder, que evidentemente su intención es comunicar ese poder, es justo que exista ese poder cuando en muchas ocasiones no se hace nada para reducir el riesgo de pérdida de vidas en otros asentamientos humanos en donde existe el riesgo o la vulnerabilidad ante las incidencias del tiempo. Por otro lado, teniendo el caso de Carolina Herrera, aquí les traigo un caso bien simple, y es una foto del Centro Histórico de San Salvador en el 2016, en donde tenemos la ocupación de ventas en las calles, y si bien es cierto, muchos arquitectos criticamos el hecho de que el centro esté ocupado por ventas, pero es parte de una realidad en la cual estamos inmersos. Existe tanto las personas que viven de la venta de productos de esta manera, como también existe el nicho social, que tiene la capacidad adquisitiva para comprar estos productos. Entonces, por supuesto que no nos vamos a poner en una postura de que qué barbaridad, que injusto, que exista un palacio nacional, o que exista un interior de Carolina Herrera, tal cual se nos había mostrado antes, porque creo que lo que tenemos que tener es conciencia de que tenemos todo este aspecto, ¿sí? Y más allá de si es, quiero ver, más allá de pensar si está bien o está mal, es considerar de que todo ese espectro debe ser trabajado, de que es tan justo el hecho de que se diseñe un Carolina Herrera o un palacio municipal o palacio nacional, como el hecho de que es justo que se realicen obras de mitigación de riesgos, de mejora de vivienda, que es el proyecto que les enseñé en la entrega anterior, y también el hecho de que existen ventas en el centro histórico es algo que se debe de incorporar. De hecho, sin ningún tinte político, hay que reconocer que las intervenciones que se han hecho en el centro histórico en la última gestión municipal, son muy reconocibles, porque de alguna manera están dignificando el lugar en donde converge un montón de intereses tanto económicos como sociales. Bien, fíjense que ya vamos entrando en cosas interesantes que tienen que ver con la arquitectura, y ya vimos tanto la filosofía como actividad histórica del arquitecto como la actividad social. Pero ya estamos empezando un poco a hablar de esto, de la actividad crítica del arquitecto, la filosofía como actividad crítica. Veamos qué significa esta postura de la filosofía o del filosofar del arquitecto. Y de nuevo partamos de una premisa, y es el hecho que ya habíamos tocado en la perspectiva anterior, la arquitectura necesita criticar para poder cumplir su objetivo. Cuando yo me refiero a criticar, no me refiero a esa opinión, digamos, vacía, de decir simplemente no sirve, al estilo de los comentarios que se hacen en Facebook. No me refiero a eso, sino que me refiero a que se debe de criticar y autocriticarnos para poder verdaderamente analizar cómo se va a cumplir el objetivo de la arquitectura que vayamos a crear. Aquí les traigo un caso, yo tuve la oportunidad de trabajar un poco en este proyecto, en este residencial Alta Vista, que fue desarrollado por el Grupo Roble desde 1995 hasta el 2010. Pues posiblemente tengamos acá algún habitante de Alta Vista, y por eso hablo de criticar y autocriticar. Quiero que noten la densidad en la que estas viviendas han sido dispuestas a nivel urbanístico, y en la parte derecha ustedes pueden ver que tenemos un dibujo en planta esquemático de la vivienda. Quiero que noten que para ingresar a los dormitorios es imposible colocar una puerta, porque de lo contrario choca con las camas. Quiero que noten que el comedor no se puede poner con las sillas afuera porque choca con la puerta del baño o molesta bastante con la circulación en general de esa área. Quiero que noten que la sala, si le ponemos televisor, ya solo le cae un sofá de dos puestos. Esta es la vivienda tipo 5 de Alta Vista. Mide 25 metros cuadrados de área y es la que se conoce como la más exitosa que había tenido el Grupo Roble, porque es la que más se vendió, es la que llevó a tener más demanda. Se llegaban a colar en concreto hasta 12 casas por día. Sin embargo, se debería o debemos de reflexionar si estas son las condiciones justas. Y fíjense que estoy nada más tocando el tema básico del dimensionamiento, en este caso de una vivienda social. Si es justo que tengamos nosotros esas dimensiones en el espacio, esa área, y si es justo que tengamos, que por eso sea la vivienda que más se vende y que más se construya. Y también si es justo que tengamos esta gran saturación de vivienda a nivel urbanístico con, digamos, tan poco énfasis en el espacio de convivencia social. Todo está pensado, tal parece, en que de lo que se trata es de que pasemos en el interior de la casa, pero con condiciones dimensionales bastante reducidas. Aquí hay una imagen de un interior de la casa tipo 5. Y, pues, sin el ánimo de que de una sola vez se vea fea, yo lo dejo, lo vamos a poner fea entre comillas, porque más adelante vamos a ver que no se trata de belleza feo o bonito. Pero lo dejo al debate. Si esto es la condición espacial que debería de ser la justa para, en este caso, tenemos una capacidad de cuatro personas. Igual, esta es una fotografía del diario de hoy, del 2010. Lo que tenemos es una acera de la Quinta Avenida Norte en el centro de San Salvador. Y esto es lo que ha pasado, o la manera en la que San Salvador ha ido evolucionando al momento en el que se ha ido modernizando, y lo voy a entrecomillar, porque fíjense cómo de lo que se ha preocupado San Salvador en su desarrollo ha sido de proveerle espacio para el vehículo, y prácticamente olvida que existe gente que no tiene vehículo, sino que va por la calle y debería necesitar un espacio para poder circular, pero tenemos condiciones críticas como esa en donde se nos revela a través de la fotografía que no es cierto que se esté pensando en toda la gente. Es algo que vale la pena reflexionar. Bien, viendo estas imágenes, tanto el caso de Altavista como el caso de las aceras del centro histórico, entonces, y sabiendo que existen estos casos, preguntémonos entonces por qué la arquitectura debe ser crítica. ¿Cuál es la idea de que sea crítico? ¿Por qué nosotros tenemos que criticar a este tipo de cosas que están pasando? Y, en primer lugar, desde la filosofía, vamos a ver las tres actividades fundamentales de la filosofía orientadas hacia la arquitectura. En primer lugar está la radicalización, y es el hecho de que la arquitectura debe cuestionar los esquemas que se preestablecen para saber por qué el espacio está así. Más allá de simplemente resolver de lo que se trata de que nos cuestionemos y las soluciones que se han dado son las soluciones justas. De manera de que nosotros como arquitectos podamos resolverlo de una mejor manera. En un segundo momento existe esto que en filosofía se le llama desenmascaramiento. Y es el hecho de que cuando radicalizamos o nos preguntamos por qué un espacio está así, la arquitectura pone en duda todo lo que tiene frente a ella. de manera de que conozcamos la verdad de las cosas. Quiero que nos pongamos a reflexionar mucho en esto, porque de lo que se trata es de entender la verdad que existe entre las cosas. ¿Por qué están pasando estos espacios tan reducidos en aceras? ¿Por qué una vivienda que se supone está orientada a un nicho de capacidad adquisitiva más bajo? ¿Por qué debe de tener esas dimensiones tan reducidas que ni siquiera podemos poner una puerta en un dormecón? Lo que queremos nosotros es descubrir la verdad. Con esto nuevamente yo lo dejo al debate, a la discusión, que espero ya poderla hacer presencialmente con ustedes. De lo que se trata es de saber por qué es que pasan estas cosas en la arquitectura. Y lógicamente si es justo o no es justo estas posturas. Finalmente, lo que vamos a tener como arquitectos al pasar por una radicalización y pasar por ese desenmascaramiento, vamos a encontrar una voluntad liberadora o voluntad emancipadora ante la función que tenemos como profesionales. En ese sentido la arquitectura va a ser capaz de mejorar la existencia humana de una manera verdaderamente creativa, es decir, que verdaderamente resuelva los problemas. Si bien es cierto, la historia a nosotros nos va a dar algunas soluciones que podrían funcionar de lo que se trata esta actividad crítica, es que nosotros sepamos analizar si verdaderamente estas soluciones son vigentes o no son vigentes en la actualidad. De manera que también si hay fallas en el pasado, estas fallas tampoco las cometamos nada menos. Y esa es la gran importancia de la filosofía dentro de este eje de historia y teórica. Entonces, al entender nosotros esta voluntad liberadora, voluntad emancipadora, en donde vamos a tener esa visión clara de cómo leer la arquitectura, nosotros vamos a cumplir la función social que tenemos como arquitectos. Más allá de crear un espacio que cumpla su funcionamiento o no lo cumpla, de lo que se tiene que tratar esto es de entender si ese espacio que nosotros estamos creando es justo o no es justo en el espectro social en el que estamos inmersos como profesionales. Para terminar, yo les traigo un caso que hace unos, en el 2010, no, perdón, en el 2015, yo escribí un artículo sobre este condominio Regis, que fue diseñado por Kiko Alparo en el 77. El condominio Regis, no sé si ustedes lo pueden ubicar, se encuentra en el barrio San Jacinto, cerca de la plaza El Trovador, tal vez algunos de ustedes lo logran ubicar. Y el caso de este condominio es bien interesante, fíjense, porque el proyecto incorporó un elemento bien novedoso en ese momento y que nunca se volvió a repetir por alguna razón, nunca se volvió a utilizar y sería interesante analizar por qué es que ya nunca se volvió a hacer. A la derecha ustedes encuentran las plantas arquitectónicas, la primera es la planta arquitectónica del apartamento tipo en el cual ustedes ven un dormitorio y una cocina con un comedor y un espacio, llamémosle, social. Y a esta planta se le denomina la planta de uso diurno. La que ven ustedes a la derecha es la planta de uso nocturno, lo que ocurría con el proyecto de Kiko es de que este apartamento ya se entregaba con los muebles, solamente que estaban estos incorporados a las paredes, de tal manera de que la mesa del comedor se retraía y las camas también se retraían, de manera de que podía, debía ser la sala y el comedor, y de noche eran los otros dos dormitorios, porque también se podía extender un tabique vertical con el cual se podía separar los dos dormitorios, que aparentemente se pueden ver en la planta nocturna. También quiero que noten el baño, aparentemente es un solo baño, sin embargo es un baño que se le conoce como baño de uso múltiple, porque tiene el lavamanos afuera, pero tiene una puerta para el inodoro y una puerta aparte para la ducha, de tal manera que pueden haber tres personas utilizando ese baño de manera simultánea. Fíjense que interesante, en lugar de crear dos baños tradicionales, en los cuales solamente puede haber una persona en cada uno, en este caso se crea este baño de uso múltiple donde pueden estar tres personas. Y ahorita ustedes pueden ver que el área es bastante similar a la de Alta Vista, creo que tiene 30 kilos, tiene un poco más de área lógicamente, y tiene capacidad ahí para seis personas, sería para un matrimonio, y hay otras cuatro camas más. Aparte de eso, el edificio tiene su terraza, en la parte superior del plano lo pueden ver, y a la izquierda del plano hay una terraza tipo tendedero que servía para los cojizos. Es de reflexionar, porque este proyecto, ahí les he compartido el artículo en los materiales de esta unidad, en la plataforma, este proyecto, este modelo, nunca se volvió a repetir. Me parece que en la colonia del modelo también se hizo, pero después de la colonia del modelo, pues nunca más se volvió a hacer, con excepción del proyecto de mejora de viviendas que estaba haciendo Fundasal, esto fue en el 2000. Pero fíjense que es curioso, que resulta que, al igual que el resto de condominios, el problema que tiene, y ustedes pueden ver las condiciones en las que está, porque está deteriorado, porque desde el terremoto de 1986 se dañó gravemente, fue declarado inaguitable, con bandera roja, sin embargo, pues la realidad de la pobreza ha hecho de que en la actualidad algunas de las familias regresaron a ocupar su apartamento y otros que donde ya no regresaron fueron invadidos por pandillas. Y es una realidad que se vive actualmente, ¿no? Y en el caso de Fundasal, pues cuando se estaba construyendo, sufrió daño por el terremoto del 2001. Y eso conllevó a que ya nunca más se volviera a trabajar otro ensayo. Sin embargo, se sabe de que en la actualidad las tecnologías constructivas ya tienen más avances en cuanto a esto. Y además, Cuatro Niveles es un edificio verdaderamente bien manejable. Pero pues, son conceptos que no se han vuelto a reflexionar en cuanto al tema de la vivienda social. Y aparentemente, pues, nadie está haciendo alguna reflexión. Con esto, lo que les dejo a ustedes es como la como la espinita, si les queremos llamar así, para que más adelante, a lo largo de este curso, del resto de historias y la aplicación de todas estas reflexiones a las asignaturas del eje de diseño espacial, esto es parte de todo. Porque la arquitectura y el interiorismo tiene un componente social inmerso sumamente importante. Bueno, muchachos, con esto estaríamos terminando el contenido de la de la clase, bueno, la primera entrega que les hice antes de vacación y esta de hoy ustedes lo van a poder ampliar con el material que ya está disponible en los materiales de la plataforma. El primero es un libro de introducción a la práctica de la filosofía, prácticamente todo el capítulo uno ha sido utilizado para cubrir la parte que de esta, desde la clase de hoy y la anterior. A los casos que les he expuesto también está disponible la evaluación de impacto en torno al proyecto de rehabilitación de la comunidad de señalas palmas ahí ustedes pueden pueden ver en qué consiste los proyectos de mejora de viviendas que se han hecho desde el 2004 desde Fundasal. También les dejo el proyecto de SEM a cargo de Legorreta este se encuentra disponible en el sitio web del diseñador. También en el mismo sitio web se encuentra disponible el caso de Multiplaza Panamericana que es el de su nombre original ahí lo pueden encontrar en el sitio del diseñador la casa Malijuquín se la pueden encontrar en el sitio web de EstudioVida.com también ahí podrán ver un poco más de lo que se pensó al momento de diseñar esta casa y el artículo del condominio Regis que se llama Regis el reino olvidado ustedes lo pueden encontrar también en el blog de EstudioVida.com que está disponible también en el grupo de clases muy bien muchachos con esto terminaríamos la segunda entrega con la cual cerraríamos el tema del filosofar del arquitecto la imagen que ustedes ven en la acá en el cierre y que ha estado en ambas entregas que les he hecho ahorita corresponde a Le Corbusier Le Corbusier fue uno de los grandes maestros del modernismo arquitectónico y que se caracterizó por ser un gran pensador y un gran filósofo él ideó lo que se conoce como los cinco principios de la arquitectura de Le Corbusier que ustedes lo van a ver más adelante a lo mejor allá por historia 4 en donde van a analizar más de fondo esto pero pues este arquitecto lo que tuvo es que fue un gran teórico y un gran filósofo y por consiguiente logró innovar mucho desde el modernismo y desde su propia producción a raíz de que no solamente diseñaba per se sino que teorizaba en cuanto a su propia producción entonces esto se los dejo como un ejemplo de lo que se debe tratar esto de la historia y la teoría y de lo que se trata el filosofar como actividad de la vida bien muchachos espero que les haya gustado lo que vimos ahora es un tema bien interesante y además va a ser una postura con la cual vamos a abordar el resto de los temas por ahora nos vamos a quedar hasta aquí durante el resto de la semana voy a estarles colocando preguntas o foros para que sigamos discutiendo en torno a este tema que pasen felices gracias Gracias.